El Instituto Universitario de La Paz, en cabeza del rector Óscar Orlando Porras Atencia, anunció que se está llevando a cabo un proyecto de obras de mejoramiento de infraestructura física y dotación de equipamiento tecnológico para los laboratorios que cuenta en el plantel educativo de la ciudad, con la intervención de siete laboratorios con el objetivo de beneficiar a docentes, investigación sociales y el impacto social en la región. Se están interviniendo siete laboratorios en diferentes procesos, como ustedes verán acá en la parte de atrás, se pueden ver cada uno de los laboratorios que se están interviniendo con cada una de las características, acorde a las necesidades de docencia, investigación y protección social que tiene UNIPAS hoy. Y así mismo se está construyendo una piedra de cerdos que se encuentra en un recinto coanexo donde estamos en este momento, que también hará parte de los desafíos y desarrollos que tiene el programa de medicina veterinaria con miras a su acreditación de alta calidad. Inicialmente había sido presentado a local regional, a través del ejercicio del año pasado con el tema de la pandemia, pues tuvimos que presentarlo con el señor gobernador a través de Interritorio y fue financiado por los pactos territoriales al departamento de Santander, por eso lo ejecuta el departamento de Santander, son tres mil millones de pesos que dio Interritorio y 134 millones de pesos que puso el gobierno departamental. Se espera que este año se sigan realizando adecuaciones en esta institución para el fortalecimiento educativo de programas académicos, por el momento el plantel educativo seguirá de manera virtual debido a la emergencia sanitaria que se está vigente en el país.